Por ahí anda un par de ojitos que parecen dos luceros Serenos y muy claritos, causantes de mis desvelos Sus pipar pareadas tan lindos, aunque ellos no me miraron Pero sé que su cariño algún día estará a mi lado Eso sí que sí, tengo que lograr Que ese par de ojitos me sepan amar Yo quiero vivir, yo quiero gozar Con esos ojitos que me hacen penar Por ahí anda un par de ojitos Dicen que no han pecado Caray, eso es más bonito para un hombre apasionado Siendo como las aves que quieren formar su nido Por eso crucé los mares y a mí me flechoco pido Eso sí que sí, tengo que lograr Que ese par de ojitos me sepan amar Yo quiero vivir, yo quiero gozar Con esos ojitos que me hacen penar